Bien, bien Partida empezada, perfecto, perfecto O sea, perfectamente Sarcasmo total Y aquí es el primero que cae Es el primero que cae y me estoy rascando la cabeza porque me pica, lo siento Bien, ¡uh! Mira, mira, esto sí que es perfecto Esto es literalmente perfecto Bien, ¿tú a dónde te crees que vas, amigo? ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Por favor, solo quiero saberlo Se ve que esta va a ser una partida rapidica Vale, tú eres el primer tonto, ¿no? ¡Y me vienen por detrás! Bien, 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 bien Y me matan, y me matan Me matan No, no, no me matan porque yo tengo un C4, chaval Y este se cree que voy a ir para allá Pero te equivocas, amigo Te equivocas porque te voy a cabo de volar la cabeza Y tú también te equivocas, amiguete Ahora el esto lo pongo yo Ahora el esto lo pongo yo Porque ahora mando yo Ahora mando yo y tú te mueres Y tú te mueres y estos muertos Y este drone escolta es mío Vámonos, vámonos Una partida, aunque bueno, me ha ayudado el Vsad Pero bueno, he empezado bien y esto es bueno Así he conseguido hacerme cero bajas O sea, digo, cero muertes O sea Oh 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 Oh, señor Lo que ha pasado aquí Cuidado con nuestro amigo Cuidado con nuestro amigo Oye, que llevo ya un implacable o algo así, ¿no? Está bastante interesante la cosa Uy, señor Mira que bien ¿Qué me está matando? ¿Qué me está matando? Que he notado un golpecito por ahí por la izquierda ¿Qué me está matando? Solo quiero saberlo Solo me faltaba que el francoteor este me estropease la racha, ¿vale? Bien, bien, bien Bien la cosa, bien la cosa Otro drone que no puedo tirar Otro drone que no puedo tirar, chaval Mira, qué paliza, qué paliza Qué palizón Qué palizón Y otro muerto, y otro muerto Y sin poder tirar mis helicópteros, ¿sabes? Sin poder tirar mis helicópteros Y tenemos esto allá al aire A ver si cae Oh, cae, cae, cayó, cayó, cayó Cayó y yo sigo matando Cayó y yo sigo matando Menuda locura Menuda locura Menuda locura de gameplay Menuda locura de gameplay Por favor Y ahora me han cegado Nos han cegado Nos han cegado Y no quiero que me matéis ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Uy! Me iba a matar este de mi lagro 26-0 26-0 Espero que os haya gustado este gameplay Chavales, recuerda darle me gusta Favoritos muy corto, muy intenso Dos minutos, treinta Y hasta luego Adiós